hola amigos del economista el día de hoy nos acompaña fernando lópez lacroix quien es el country manager de méxico en kushki ahorita vamos a investigar qué es kushki es un tema muy importante muy interesante de procesamiento de pagos pues antes que nada fernando muchas gracias cómo estás gracias a ti por acompañarnos puedes platicarnos para comenzar un poquito más sobre tu experiencia claro con mucho gusto víctor bueno mira tengo 30 años de experiencia en el mundo de los sistemas de pago soy soy mexicano orgullosamente y desde los 17 años me apasionó entender cómo se procesan procesaban tarjetas de crédito cómo funcionaban y de ahí emprendí mi carrera profesional en diferentes empresas siempre relacionadas con entender la magia de los pagos en méxico y en muchos países de latinoamérica he sido testigo de las primeras terminales punto de venta que se instalaron en nuestro país desde las primeras transacciones de comercio electrónico hace más de 20 años desde toda la plataforma de seguridad que existe he sido testigo tangible y personal de cómo el efectivo cada vez más va disminuyendo y se va reemplazado por medios electrónicos he visto todas las diferentes tecnologías de pagos que han surgido algunas que fueron bien acogidas por méxico algunas otras no mucha innovación en méxico méxico ha sido un parteaguas en el mundo de innovación desde conceptos de pago diferentes que no existían y para temas como código de barras y pagos con el iris y cosas así medio medio diferentes muchas de ellas surgieron surgieron de las necesidades mexicanas y como dices este te ha tocado ver toda la evolución y eso es algo que escuchado en muchas ocasiones que méxico es algo que no conocemos mucho nosotros somos pioneros como dices en este tipo de nuevas tecnologías si bueno un mercado con 120 millones de habitantes cinco o seis millones de comercios pues imagínate la la oportunidad que tenemos de consolidar y de lograr que esos comercios y que esas empresas vean un medio pago con una forma de crecer y ganar más y es lo que hemos estado haciendo en cusqui desde que nacimos hace algunos años bueno y justo ahorita que me estás platicando de cusqui platícanos un poquito para las personas que no lo conocen de qué se trata y también cómo apoya cusqui a otras empresas cusqui es la empresa con mayor innovación que surgió hace seis siete años enfocada a crear una nueva carretera o infraestructura de pagos para latinoamérica nació con una idea de conectar latinoamérica con pagos y que sea la forma en que el ecosistema sea mucho más moderno mucho más seguro mucho más actualizado y latinoamérica tenía una plataforma de pagos obsoleta y construida hace muchos años donde no había habido un proceso de alguna empresa que decidiera dejar de pavimentar la carretera anterior y crear una nueva mucho más moderna mucho más segura y lo que hicimos cusqui creamos esa plataforma toda esa tecnología muy muy reciente lo más innovador que puede haber en cualquier industria y estamos hoy consolidando nuestra presencia poniendo al servicio de las empresas mexicanas esa nueva plataforma que está buscando rapidez seguridad eficiencia adaptación el poder resolver a los comercios y a las empresas grandes el tema de pagos donde es una responsabilidad nuestra y no necesariamente en una compañía que está enfocada en su core business sino en buscar soluciones de cómo atender las necesidades emergentes en medios de pago en el mundo financiero sobre todo el mundo de pagos un adquirente es la empresa o la entidad que recibe en la primera transacción de pago es decir si tú vas a un restaurante y vas a comer y quieres pagar tu cuenta esa información de tu pago de la tarjeta de crédito que va encriptada sumamente segura por el aire llega a una entidad que la recibe para iniciar el procesamiento eso es lo que hacemos somos un adquirente que es la empresa que debe el comercio de confiar para que haga la distribución o todo lo que se llama el procesamiento de transacciones es como cuando llegas a un banco y depositas tu dinero confías en tu banco ese banco que tú depositas el dinero sería en este segmento una especie de adquirente porque el banco si es un cheque de otro banco por ejemplo lo que hace es que le mande esa pago ese depósito al banco corresponsal eso se llama procesar un depósito en nuestro mundo es procesar un pago recibo la transacción como adquirente y la proceso y distribuyo con el dueño del plástico con el que alguien pagó eso es básicamente lo que hace eso es 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 la primera empresa que toca una transacción de pago si méxico sin duda alguna no es un parteaguas para nosotros hoy por ejemplo la inversión en investigación de desarrollo viene en gran medida en méxico 30% de los 850 por ahí empleados de kushkistanes en méxico es una organización multicultural donde buscamos la experiencia de diferentes países de latinoamérica para implementar soluciones y méxico siempre ha tenido un crecimiento exponencial en la adopción de pagos en toda latinoamérica y muchos países del mundo y ahora con todos estos temas de news shorting y toda la fortaleza económica que tiene el país somos una gran oportunidad y esperanza para muchas empresas mundiales que están llegando a méxico que necesitan una empresa de seguridad que provea la misma experiencia de pago en cualquier país de la región estamos muy contentos invirtiendo creciendo este año esta primera mitad hemos crecido 200 por ciento con respecto al año pasado que se dice fácil pero eso es una muestra de que nuestro concepto y tecnología está bien recibida y bien adoptada y muy bien valorizada por el segmento de comercios y empresas grandes importantes cooperativas en méxico mira las de yo creo que los próximos estos últimos dos y tres años y los próximos cinco viene la consolidación viene un crecimiento exponencial ya lo estamos viendo y con los números que te acabo de dar el crecimiento de 200 por ciento cada vez las transacciones electrónicas son dan más seguridad al consumidor final y es un es un driver para el crecimiento de la economía los bancos centrales los reguladores todos estamos en el mismo ecosistema buscando cómo lograr que la aceptación de pagos electrónicos sea mayor por todos los beneficios económicos que representa para todos los jugadores del ecosistema de pagos en méxico muy bien y bueno después de la ya superamos la pandemia pero ustedes han visto ya me platicaste de este crecimiento de 200 por ciento pero han visto un específicamente hablando un aumento en las transacciones con tarjeta si sin duda hemos visto un aumento muy importante sobre todo por innovación la pandemia trajo formas para poder pagar que no fueran presenciales las personas antes iban una tienda de conveniencia compraban un litro de leche o compraban unos refrescos pagaban con efectivo con una tarjeta electrónica una tarjeta un medio electrónico sin embargo en la pandemia no puede salir como puedes comprar y tienes alternativas con e-commerce o comercios que no tienen acceso e-commerce desarrollamos en kuski soluciones como lo que llamamos link de pagos donde quieres comprar algo te mandan muy sencillo un link en tu celular en tu whatsapp y haces la transacción de pago de manera segura esas iniciativas que surgieron en la pandemia hoy son muy bien adoptadas y eso está dando muchísimo crecimiento estamos muy contentos de lo que estamos viendo y como kuski estamos facilitando que eso suceda si como dices es una forma más rápida más eficiente y además este pues no necesitas estar en el precisamente en el lugar totalmente y mucho más segura es mucho más segura y cómoda también platícanos un poquito de los retos que han enfrentado ustedes kuski para seguir creciendo qué desafíos han tenido mira desafíos siempre siempre habrá yo creo que el éxito de kuski que estamos que estamos teniendo es porque tenemos una estrategia muy clara muy objetiva del valor que proponemos tenemos muy clara la necesidad del mercado mexicano todas las soluciones han sido adaptadas a en muchos sentidos al comportamiento transaccional de un mexicano y cuando tienes una estrategia y un plan muy bien elaborado muy bien consensado con las inversiones correctas y las personas correctas los resultados se dan y ahí están y seguiremos con planes de crecimiento muy muy agresivos o más de lo que llevamos ahora sabemos que es un segmento competido pero también sabemos que estamos muy claros que kuski es diferente en muchos sentidos y vamos avanzando muy muy contentos ok y bueno justo me estabas platicando qué planes de crecimiento tienen ustedes para los próximos meses mira tenemos consolidarnos en muchas industrias no vemos consolidación en la industria de salud que es un segmento en méxico que está creciendo exponencialmente las personas estamos más conscientes de lo importante que es la salud en comer bien alimentarte bien ese tipo de segmento ha crecido con muchas alternativas no empresas nuevas que hacen que te ayudan a meditaciones o empresas nuevas que venden productos saludables ahí estamos muy muy bien enfocados y vamos mucho creciendo la aceptación de medios de pago en el segmento de salud público o privada también es algo que vemos con mucho crecimiento por otro lado la industria de entretenimiento en méxico está creciendo méxico hoy es un país muy atractivo el turismo está creciendo y todos esos mercados turísticos o zonas turísticas del país requieren una empresa que dé seguridad al mercado internacional en cuanto a transacciones de pago también lo vamos con mucho crecimiento la industria de retail sin duda alguna está consolidando consolidándose la gente quiere quiere más comprar por ecommerce prefieren es conveniente y también vemos crecimientos muy agresivos no estamos muy enfocados en tres o cuatro verticales con la plataforma tecnológica y estamos en un modo hoy de ejecutar y gracias por la oportunidad de transmitir esto que las empresas y los comercios sepan que que con cusqui es una opción y no mejor sino la opción y hoy con tecnología te agradezco mucho fernando ese fue fernando lópez la crua con el country manager de méxico en cusqui bueno no sé si tengas algún otro mensaje una idea que te gustaría transmitir no gracias por la oportunidad víctor y seguiremos trabajando y espero poderte ver pronto con nuevos anuncios y nuevos ajustes y nuevas nuevas ideas y transformación que incluso que estamos haciendo en méxico y latam muchas gracias a ti por los datos tan interesantes que nos diste la claridad de las ideas